Los habitantes de Valle de la Pascua en el estado Huarico llevan más de seis meses presentando fallas en el sistema de bombeo de agua que abastece a las familias de esta comunidad. Sus habitantes nos brindaron su testimonio. Dice todos los días que si los motores se rompieron, que el motor nuevo, que el motor viejo y nunca hay agua, lo cierto es que no solucionamos nada, tenemos años en esto. Nos trasladamos hasta la planta de linos que se encuentra abandonada y con las tuberías oxidadas y es el medio donde con el agua de lluvia acumulada las personas obtienen el vital líquido. La alcaldesa Nia Loreto nos dio su lectura sobre la situación con el agua. Y los habitantes de Valle de la Pascua en el estado Huarico, exactamente el sector La Romana, hacen el llamado a los agentes del estado para que solventen la situación con el vital líquido. En la cámara de Joshua Bolívar, les reportó Ian Corrales.